Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Globoplexia. Me llamo Danilo, como sabrán, vengo de Chile, como también ya lo sabrán y hago Globoplexia, como seguro ya habrán visto en otros videos. Y el día de hoy voy a enseñarles tres formas de hacer perros con globos, como los que tengo aquí. Son tres maneras fáciles de innovar con esta figura, que es básica, apropiada para los principiantes y que a los niños de todas las edades les gusta mucho. Muy bien, vamos a empezar con el perro más convencional, que es este que tengo en la mano, en color verde. Uno de los primeros perros que uno aprende haciendo en los tutoriales. Para eso, necesitarán un globo, que yo ya tengo previamente inflado aquí. Un globo, con el aire bien distribuido e inflado a ocho dedos y medio de distancia. Esto es lo que van a hacer. Van a tomar tres dedos y van a hacer una sección o salchicha de ese tamaño. Luego van a usar otros tres dedos o un dedo y medio para curvar las orejas. Hacen una, dos secciones. Y recuerden siempre girar las secciones en una misma dirección. Porque si giran una sección a la derecha y luego una sección a la izquierda, se les puede desarmar. Muy bien, toman las dos orejas así y le dan un par de vueltas para que se quede quieto. Esta vendría siendo la cabeza con el hocico y las dos orejas. Ahora vamos a seguir con el resto del cuerpo. Para esto van a hacer una sección de tres dedos o de dos dedos y medio. Así. Y ahora seguiremos con las patas. Para esto, para las patas haremos cuatro salchichas de cuatro dedos. Pero no las haremos todos de inmediato. Haremos las primeras dos así. Y ahora vamos a seguir con el resto del cuerpo. Que lo harán con cuatro dedos o cinco dedos dependiendo del tamaño de su globo. Y ahora harán las últimas cuatro salchichas así. Recuerden, cada una de las salchichas debe ser del mismo tamaño. Y tener la misma proporción de aire. Tanto como se puede. Muy bien. Vemos que las patas traseras son más grandes. Así que, vamos a desarmarlos. No hay problema siempre que giren con cuidado. Vamos a calcular cuantos dedos son realmente así. Para poder desarmar un perro que les queda desproporcionado cualquier otra figura. Siempre es recomendable girarlo en el sentido contrario al que lo hicieron inicialmente. Así podrán desarrollar su pie. Así podrán desarmar una figura y volverla a armar sin problemas. Y llegamos a la parte de la cola. Ahora, sobró bastante globo, debo decir, y esta parte pueden cortarla y pueden desinflarla para que les quede, para que tengan un tamaño, el tamaño más proporcional. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, ustedes se enrollan una sección bien. Nos queda esta sección sin inflar. La vamos a tomar y vamos a apretar. Así. Así. Como yo lo estoy haciendo. Dejamos que se entre un poco aquí. Y luego estiramos así. Y luego damos suelta así. Ahora, si el globo les quedó largo y tal que a mí, lo que pueden hacer es torcerlo un poco. Y así tendrán el primer perro, que no se parece mucho al que había hecho previamente, pero cómo vayan a salir. Eso depende de cada globo. Ese sería el primer perro. Vamos a continuar con el siguiente perro, que es un perro salchicha. Para esto, necesitarán un globo 260 de inflado a unos 7 dedos. Y las facciones de este perro, como verán, son un poco más pequeñas en la parte de la cabeza. Así que, empecemos. Tres dedos para el ocijo. Y ahora, para las orejas, usaremos dos dedos y medio. Casi tres. Pueden usar el meñigue para medirlos. Lo importante es que sean los tres de un mismo tamaño. Les va a quedar esto. Sigue distribuyendo más el aire. Y luego, hacen una bruja de dos dedos de largo. Y ahora, para las patas, hagan las salchichas de cuatro dedos, que sean de tamaño proporcional. Y ahora, llegamos a esta parte, a la parte del cuerpo alargado que hace nuestro perro salchicha. Lo que van a hacer será calcular tres dedos para la parte de la cola. Bueno, tres dedos o cuatro dedos. Y luego, de ahí, calcularán otros cuatro dedos para las otras dos piernas. Y una vez que lo hayan calculado, lo enrollan así, y proceden a continuar con su perrito de esta manera. Ahí lo tienen. Listo. Y ahora, para el detalle de la cola, hagan lo mismo. Conformen la sección que quieren vincular y luego tomen el retazo de la punta y lo van apretando hasta que todo el aire ya se haya distribuido. Y lo retiran así, y les quedará el perro salchicha. De esta manera. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño será? También va a depender del tipo de globo que tengan. Porque hay globos que, si bien son todos del mismo tamaño, hay algunos que por defecto son un poco más pequeños que otros. Lo que se vio en el caso de este. Este es el globo, bueno, más pequeño y con el que hice ese es un poco más grande. Pero eso no importa. Ahora, vamos a concluir con el perro pudul. Que es este de aquí. Que como ven, tiene facciones diferentes a las de los otros dos perros. Vamos a proceder a mostrarles. Entonces, van a usar tres dedos para el hocico. Y ahora van a hacer una burbuja también de dos dedos. Dos, tres, dos dedos y medio, sí. Y la van a hacer perisco. Ahora, vamos a hacer, para terminar la cabeza, formaremos un pétalo de cuatro dedos de diámetro. Recuerden distribuirlo en el aire. Que les tiene una cadena aquí. Y ahora, el perro lo introducen de esta forma, así. Y lo acomodan así. Les va a quedar de esta manera. Bonito, ¿verdad? Es un perro muy diferente a los que se hace comúnmente. Ahora, para el cuello, vamos a hacer una burbuja de dos dedos o dos dedos y medio. Recomiendo que, en el caso de estos perros, pueden hacerlo, pueden agregarle medio, un dedo y medio, media dedo o un dedo y medio, dependiendo de que, entrando pequeño, se hace un lobo y que clase de perro quieran hacer. Ahora, para las piernas, tomaremos tres dedos más un peñique. Una y dos. Recuerden, todos vienen en una misma dirección. Lo tenemos ahí. Vemos que la sección es corta. Vamos a hacer esa sección del tronco, que son los tres dedos, tres y medio. Y ahora, las patas traseras, así. Y nos va a quedar así. Pero la gracia es que se vea así. Si quieren que se vea de esta manera, hará lo siguiente. Van a calcular tres, seis, siete dedos. No, seis dedos, sí. Van a distribuir bien el aire, y luego, así, con el incisivo o con una tijera o alfiler, van a sacar el aire de esta forma. La clave es ir estirando. Si consideran que le queda mucho aire todavía o muy poco, se lo pueden ir sacando. Eso va a depender del gusto de cada uno. Luego, en esa parte, la nuda. Lo importante es que el nudo no quede antes, no quede después de la perforación. Muy bien. Lo estiran bien. Y ahora, lo dividen así. Toman la punta y la inflante de esta forma. La pueden redondear y listo. Tenemos un poodle francés o French poodle. Es con los globos que aquí vemos. Ustedes pueden hacerlo con los globos de los colores que quieran y de la forma que a ustedes más les gusten. Aquí en este video les enseñamos a hacer los tres. Bien. Algunos se van a quedar de pie y otros no, pero es por la estática que queden los globos. La estática que se forma por las manos y que queden en tablets. Es normal. Bien. Y de esta forma, damos final a este nuevo video tutorial. Espero que les haya gustado mucho y que puedan ponerlo en práctica. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, sugerencias y saludos, que voy a leer personalmente. Y también, visiten mi página en Facebook, Danilo Astorra Globoplexista La Orden, cuyo marcador está en la descripción de este video. ¿Reví? Échenle un vistazo para que así puedan ver otras obras de mi trabajo, solicitar presupuestos y agendar ideas para decoración. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.